Todos los años, hace varios años ya que participamos desde la escuela de la Maratón de la Lectura. Este año es el número 15 que se realiza la Maratón y bueno, estamos participando una vez más. Este año se cumplen 20 años de la Maratón, entonces se proponen que se lean 20 libros a lo largo del año. También se proponen 20 minutos de lectura por día, es algo simbólico, la idea es leer. El lema este año es un viaje entre libros, una mochila de lector que se llena de lecturas. ¿Por qué es este lema? La idea es que cada uno tenga una mochila simbólica con libros que vayan de la literatura clásica, de los libros clásicos tradicionales a los libros actuales. Entonces, como que se haga un recorrido de literatura donde entre en el juego toda clase de libros. Bueno, esta es una actividad que se realiza a nivel nacional, que ustedes están siendo parte, con el claro objetivo, ¿no? El hecho de mantener el interés, en este caso de los niños, por la lectura. Sí, sí. Sí, el principal objetivo es eso, que no se deje de lado la lectura. Si bien nosotros vamos a trabajar con... o sea, nosotros elegimos una temática. Podríamos elegir, por ejemplo, un mismo autor o podríamos elegir un eje determinado. Nosotros elegimos, de acuerdo al gusto de los chicos, el género dramático. No, perdón, el género fantástico. El género fantástico maravilloso. Por eso elegimos trabajar desde Harry Potter. Y por eso hoy invitamos a un mago para que nos hiciera la apertura. Porque relacionamos esto de la magia de un mago con la magia que nos pueden transmitir un libro. Entonces, bueno, esa es la idea. Esperamos que, bueno, que a los chicos también les guste, como nosotros estamos enganchados en hacer esta actividad. Bueno, buscar justamente el incentivo, ¿no? De llevarlos a través de esto que les puede interesar, como es, bueno, la saga de Harry Potter. Sí. Sí, esperamos que, bueno, que ellos se enganchen. Si nosotros nos volamos con el libro, con la película, empezamos... Hay un trabajo de producción, vemos. Sí, es como que, bueno, los adultos nos enganchamos muchísimo. Espero que, bueno, que los chicos, que podamos transmitir esto que nosotros, la pasión esta que le pusimos a esta actividad, que ellos también lo puedan percibir, que lo puedan sentir. Bueno, hoy es la presentación, pero mañana, el turno de mañana también va a continuar y va a estar haciendo lo propio. ¿Qué van a hacer? Bueno, el turno mañana son los niños más chicos, de primer grado hasta sexto grado. Entonces, la temática que elegimos es más de los cuentos tradicionales. Si bien los docentes tienen libertad para elegir otros géneros de cuentos o de lecturas. Bueno, mañana hacemos la apertura. También va a haber un visitante, una visitante, y vamos a hacer la apertura con un cuento de una docente que habla sobre las virtudes que debemos ver en cada alumno y el poder trabajar con esas virtudes que tienen, no teniendo en cuenta aquellas cosas que no pueden hacer. Así que, bueno, esa es la apertura que hacemos en el día de mañana, por el turno mañana del Instituto Especial. Bueno, justamente, ¿no? Estas jornadas también que tanto ayudan, se van a divertir, seguramente los docentes también, pero bueno, encontrar esta beta para que los alumnos se vayan aprendiendo en cada una de estas actividades. Así es, así es. Hemos planteado varias actividades para hacer, desde creaciones de libros que ellos pueden hacer, collage, títeres, disfraces, todo lo que haya en su imaginación y que, como decía Ivana, la magia de los libros, ¿no es cierto? Que, si bien la de la mañana es otra temática, de acuerdo a las edades, poder encontrar la magia que tienen los libros, que tienen las palabras, lo importante que es la lectura. Si en estos tiempos de tanta tecnología, poder palpar los libros, las revistas, que los chicos tengan ese contacto con la lectura es muy importante. Bueno, si bien hoy y mañana van a hacer la presentación en los distintos niveles, ¿cómo van a continuar las actividades? Bueno, va a haber en otras fechas invitados de la comunidad de Villa del Rosario y el cierre es el día 15. El turno mañana hará una exposición de los trabajos realizados, como ya dijimos, con diferentes actividades que se le ha propuesto a los docentes y que los docentes también tienen libertad, digamos, de hacer diferentes actividades. Entonces, bueno, se va a tener diferentes invitados de la comunidad y el resto de los días, bueno, lecturas en diferentes rincones del colegio. Puede ser en el salón de usos múltiples, en las aulas, compartiendo unos grados con otros, las lecturas. Bueno, de acuerdo a la libertad que tiene cada docente de poder realizar estas actividades dentro de la maratón. ¿Lo que va a ser la muestra final va a ser interna dentro de la institución o se va a invitar a las familias para que pueda compartir también estos trabajos? El día 15, que va a ser el cierre de la maratón, vamos a invitar a las familias. Particularmente en el turno tarde vamos a hacer una actividad conjunta con las familias, vamos a hacer una búsqueda del tesoro con los elementos y los personajes trabajados de Harry Potter y después, bueno, le hacemos la muestra con los papás y una mateada para terminar. Con respecto a las actividades, quería agregar que nosotros vamos a hacer una visita a la biblioteca municipal el día jueves de esta semana, en donde nos van a hacer una visita guiada por la biblioteca y después vamos a finalizar observando qué otros libros de literatura podemos encontrar de este género del que estamos vamos a trabajar. Igual al de Harry Potter, qué otros libros podemos encontrar de ese mismo género para no quedarnos únicamente con este libro de Harry Potter. ¡Gracias!